Cuba Información En un artículo que solo leeremos en medios alternativos, el médico argentino Alberto Cerda salía al paso de la enorme campaña organizada en su país contra la llegada de cooperación sanitaria de Cuba. En su texto se preguntaba, ¿cuánto tiempo los médicos de Argentina trabajamos en las villas de emergencia o barriadas de nuestras ciudades? Esa es la gran diferencia entre nosotros y los colegas cubanos. En Cuba, continuaba, se forman en medicina social, en el compromiso solidario, comunitario y transformador como meta. Allí, durante décadas, han remado juntos contra un bloqueo criminal que los obligó a tener un nivel de conciencia y compromiso que aquí no tenemos, ni, al parecer, necesitamos. La solidaridad internacional, además, es su premisa. Porque, ¿cuántos médicos argentinos fueron a colaborar contra el ébola en África o a dar visión ocular a la población indígena de nuestra vecina Bolivia? América Central, por ejemplo, está sembrada de cooperantes de Cuba combatiendo las pestes que origina la pobreza. En la isla forman para una medicina humanista y comunitaria. En Argentina, en una individualista y mercantilista. Esa es la fuente de su prestigio mundial, no otra. El motivo por el que miles de cubanas y cubanos recorren el mundo salvando vidas.